Hola, hola, bienvenido a tu player. Yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video que creo que te va a interesar mucho porque vamos a hablar de un juego que descubrí justamente ayer y que me encantó y creo que te va a encantar ya que ahorita hay una prueba gratuita y es un juego que te va a hacer reír, enojarte y bueno, ¿qué más? Sacarte unas risas pero poderosas, créeme. Y estoy hablándote de Party Animals, así que si quieres saber un poquito de este juego, quédate pendiente porque va a estar buenazo. Pero bueno, recuerda que si tú quieres seguir viendo videos de Fall Guys, noticias, análisis de juegos y muchísimas otras cosas recuerda que allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y coméntame qué te pareció. Sin nada más que decirte, ¡empecemos! Pero bueno, ahora sí empecemos hablando sobre este juego que la verdad me quedé sorprendido cuando me hablaron sobre él que se llama Party Animals y sí, fue algo que la verdad yo no tenía como idea qué onda hasta que me metí a Twitch y me metí a ver a alguien jugándolo y dije, tengo que jugar esto con mis amigos. Y sin duda fue una experiencia increíble. Pero bueno, antes de hablarte un poco del juego te voy a decir un poco de quién lo hizo, etcétera, etcétera. Pero bueno, Party Animals es un juego desarrollado 100% por Recreate Games y bueno, el juego hace poco, creo que hace un mes aproximadamente sacó su primer beta pública, demo por así decirlo y reventó los servidores que tenía, la gente se encantó con el juego y la verdad no entiendo el porqué. El juego está previsto para salir a finales de 2020, entonces ya falta poquito para poder disfrutar de este juego en su versión completa y bueno, creo que esta demo nos dio un muy buen sabor de boca y la verdad creo que se ha ganado a muchísimas personas que se van a comprar como yo. Pero bueno, ahora sí dejemos de hablar un poquito sobre esto y te voy a platicar sobre qué trata el juego. En sí, el juego se describe como un juego de físicas, sí, como de físicas. Yo tampoco entendía eso cuando empecé a leer e investigar un poco, pero ya pensando un poco y la forma en la que se juega el juego, sí tiene como razón esto. Es un juego de físicas ya que tiene que ver todo con movimientos, golpes, gravedad, etcétera, etcétera. Entonces, si juntas todo esto, sale Party Animals. Yo sé que muchos al ver esto van a decir, no, esto es una copia de Gang Beasts, de Human Fall Flat y todo eso, pero fíjense que no tanto. En sí, yo creo que este juego tiene un diferenciador contra esos dos que te mencioné. En principio, la gran cantidad de personajes que tenemos para elegir. Tenemos creo que casi 11 personajes para elegir en esta demo únicamente y dijeron que faltan más personajes para ya el juego final. De igual forma, algo que me encantó que hay en este juego son las armas. Sí, justamente hay una cantidad de armas increíbles que la verdad te pueden hacer cambiar totalmente el juego, te pueden hacer ganar una partida y hasta arruinarle la vida a uno de tus amigos. Entre esas armas tenemos un arco, tenemos un taser, tenemos un bat, tenemos una paleta gigante, de nada, nada, es increíble. Y bueno, la parte del gameplay. Por ahora solo tenemos dos modos de juego. Uno que es de supervivencia al 100% y otro que es como captura la bandera, por así decirlo, en donde tenemos que capturar gomitas. Y bueno, cada gomita tiene un cierto valor, entonces la pelea de ver quién se lleva la gomita gigante o la gomita roja, la gomita amarilla, etcétera, para conseguir la mayor cantidad de puntos en esa partida. Pero yo creo que el modo más divertido es el de supervivencia. Este la verdad es muy sencillo. Pero literal como en Gangbeast, el que gane tres partidas, se lleva la partida. Pero a diferencia de Gangbeast y de Human Fall Flat, aquí podemos jugar con hasta ocho personas. Entonces eso se me hace algo increíble, ya que los otros están un poco acortados con la cantidad de personas que podemos jugar en línea. De igual forma, hay muchísimas cosas que pasan alrededor de nosotros en el mapa que la verdad hacen que esta experiencia sea increíble. Pueden haber bombas saliendo y explotando, un cohete saliendo de cualquier lugar, un gas tóxico que te atrapa, no sé, hay una variedad de cosas gigantes que te pueden hacer pasar de ganar a perder en un segundo y la verdad eso lo hace entretenidísimo. Sin duda yo te quise hacer este video para explicarte un poco y darte a conocer un poco sobre Party Animals porque se me hace un juego que podemos apostar por él, ya que me gustó lo que vi en un demo que la verdad por dos gigas se me hace excelente lo que nos otorgaron. Como yo siempre te lo he mencionado, la verdad pues no pierdes nada en probarlo ahorita. De principio el demo solo está disponible en PC, en Steam justamente, pero a final de año cuando salga literalmente el juego va a salir tanto en PC como en consolas. Entonces no tienes ningún problema y lo vas a poder jugar en todas las consolas posibles. Pero bueno, si tú quieres jugar este demo ahorita y probar un poco la experiencia de Party Animals y divertirte un rato con tus amigos porque la demo es en línea o también solo, pues está disponible del 4 al 13 de octubre. Entonces tenemos una gran cantidad de tiempo para jugar este juego, probarlo y bueno, obviamente hay uno que otro bug, pero se entiende porque es un demo. Pero acuérdense que esto ayuda a que el juego salga perfectamente pulido y que quede al 100% y que nos divirtamos muchísimo. Pero bueno, si no, este juego se lleva dos pulgarcitos arriba del tío Saga ya que literal en un día este juego me enamoró y me encantó no solo por las mecánicas del juego, sino por lo divertido que es jugarlo con amigos y la verdad es increíble. Un juego que te dé esa posibilidad en donde puedes molestar a tus amigos, puedes lanzarlos, puedes divertirte con ellos. Para mí vale muchísimo la pena. Pero bueno, ya para terminar, solo recuerda que este juego lo vamos a estar jugando un ratito en mi canal de Twitch hasta el 13 de octubre. Lo vamos a estar jugando un poquito, variándolo con otros juegos. Entonces, si te quieres pasar y jugarlo conmigo, te veo ahí. De igual forma, si te quieres pasar un ratito a mi comunidad de Discord donde lo vamos a estar jugando o algunos ya lo bajaron y están probándolo a ver qué tal, recuerda, allá abajito en la descripción tienes el link. Y bueno, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y coméntame qué te pareció o si te interesa Party Animals. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video y te veo en el próximo. ¡Vámonos!